hola amigos aquí le estoy partiendo de la pasta luna es el segundo día el pinería no lo puede grabar y aquí está partiendo la pasta me tocó pato en mitad y es el segundo día en darle la pasta luna porque la perreta está enferma y eso es el tratamiento de ella, te metes a dar la zanahoria igual a ella y tango le gusta la zanahoria y de ellos le encanta y al tanto le voy a dar la pasta el luna piensa que esto es comida, es que a ella no le gusta la pasta mamá puede llamar chale para que yo tenía luna para dar la pasta yo le voy a dar la pastita a ellos al tango no, a luna para que ella esté bien y se recupere lo que ella tiene voy a cortar un momento el tanguito ya se lo piso le voy a dar no me gusta ni verga, ¿cierto? hermano, por favor, hable la jeta luna ok hable la jeta, toda la boca es que si no me deja le toca está loca luna luna pues su propio bien, hable la jeta hable la jeta ay, ya no se deja hable la boquita, mi chavo voy a bajar a darle esto no, ya no queda medicina le toca luna ¿por qué no combina otro? no, es que no, ni combinado le gusta ah, yo lo intenté ya jodía luna es su propio bien perdón, luna, puedo hacer eso no la bote 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 espérase no la bote así quieta espérase 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 luna no bote la pasta no la bote no la bote no la bote eso tráigela si la traigo toda esa, buena chica muy cansona uy no y bueno vamos y ya le di la pasta ya no le gusta la pasta el sabor pero le tocó dale es su propio bien para que esté bien y salud para que ella esté bien un poquito de pasta para la cucharita venga pata venga pata como carajo que usted la va a botar venga te voy a pasar muy chico aquí le está dando la pasta sin cuenta que no la estoy lastimando ok así para que ella tomó la pasta para que ella esté bien no la bote no la bote ya buena chica ya le doy zanahoria échale dale un pejito de zanahoria ¿cuándo está zanahoria mija? es tu propio bien es que ella casi no quiere caminar por lo mismo que está enferma aquí está sugo en compensa luna aquí está loca zanahoria coma a ver come no dale zanahoria pero su luna se ativa modo putonga si déjala quieta porque ella es putonga y ves que Tango está chillando es porque Tango piensa que la cosa que yo leí es comida bueno ahorita si es zanahoria pero antes pensaba ya comía bueno si no él es tan tragón que se legó a la pasta luna y tanto ella está comiendo zanahoria toda creía toda orgullosita la perrita y está comiendo zanahoria la zanahoria está limpia la lavé le corté pedacitos y total dale zanahoria tonígado y pajarilla cerezo pita especial para ellos con mi especial dale lenteja y en Colombia también se puede agua panela que si no saben que es agua panela es una es como una cosita un cuadrito el color café y después ya les muestro en otro video que es agua esa cosa agua panela o panela sirve para muchas cosas incluyendo para un perro que esté enfermo así que ya ya le dimos la pastita ay mi niño y bueno yo le estoy avisando yo le bendiga por tener a todos ustedes y nos vemos en otro video bye